y esto se debe clasificar como delito grave alegando la víctima tortura. Sí, es la crónica de la goliza de Cruz Azul, es la hora de la venganza contra el América. Vamos a la gallola deportiva, no nos detengamos en en que el burro tocó la flauta y esas cosas, no, 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 de ninguna manera, dejemos la tortura para más tarde y vayamos con la nota que para mí es cuando al piojo le sale lo barato. ¿Dónde estudió el piojo? Si es que estudió, pues seguramente en el trivilín para menores. ¿Verdad? Alfredo Domínguez Burro, vámonos, ¿Cómo ves desde la gallola deportiva? Buenas noches. Pepe, buenas noches, y bueno, a los aficionados, los fanáticos, a los sangre azul, recorten el periódico, pónganlo en un marquito, ese del cinco a dos, porque de aquí a que se vuelva a repetir, disfrútenlo. Pero de lo de Miguel Herrera, Pepe, ni cómo ayudarlo. Habría que recordar, hay muchos antecedentes, ¿No? Miguel Herrera pierde la selección nacional por arrebatos como estos, ¿Eh? Porque su temperamento le traiciona. Y según esto, pues ya estaba tranquilo, y ya había ido, y lo estaban ayudando, y todo. ¿Ya había ido a dónde? ¿Al psiquiatra, psicólogo, a dónde? No, yo creo que ya los psicólogos le quedan, y los psiquiatras le quedan chiquitos, ya no hay forma. Eh, eh, hay que ver que no, hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Cuando pierde cinco, dos, ya te un ladito, y salte, pasate por la puerta de atrás, que nadie te vea, cinco, dos, y de los cinco goles, tres a balón parado, dos de ellos con defensas del equipo rival, viniendo de atrás para rematar. Una defensa de verdad vulnerable, que está haciendo ver mal, imagínate a Memo Ochoa que lo quería, ya la afición lo abuchea. Algo está pasando en esa defensa, entonces. La expulsión fue clave, una expulsión, debida mucho a la indisciplina, o al atropello, o al, es que es muy intenso, como le dijeron al Pueblo Griseño, y mire el patadón que le dio a Giovanni. Después explota con el árbitro, una y otra vez, pero esto es en cada partido. Este árbitro, el árbitro Ortiz, lo recombino, varias veces lo recombino, cuidado, a la siguiente, hasta que lo expulsa. La expulsión, yo creo que le ayudó al equipo de América a que no fueran otros ocho goles. Y luego, cuando va saliendo en la, va por la zona mixta, Pepe, hay forma de lanzar exabrutos, pero la zona mixta de un estadio, como el Azteca, es en donde están todos nuestros compañeros con sus grabadoras encendidas. A ver, vamos a ver lo que, lo que dijo el Piojo, ya, ya quitaste las palabras malditas, las altisonantes, déjalo, déjalo, venga. Bueno, pues eso fue lo que dijo. No, bueno, Pepe, estamos, estamos además, en una campaña enorme por parte de la Liga MX, incluido la América, la selección nacional, para gritar el famoso grito ese de, eh, puto, que no lo dije yo, lo dijeron cien mil, y, y él sale con eso, es decir, está totalmente perdido, está totalmente fuera, pero Pepe. Por eso le le acomodaron, le le dieron tres, tres rosarios, veinte veces Marías, y tres partidos de suspensión. Y probablemente Pepe entrar de rodillas algún tiempo o algo, ¿por qué? Pero sabes que esto va más para allá, su hija, que fue la que tú recordarás, aquel problema de selección nacional, cuando su hija también, eh, se metía mucho con comentarios y todo esto, y viene, eh, te acuerdas con Luis García, la agresión a Martín Norie, y, y ahí perdió la selección nacional, otra vez, la hija ahí está diciendo que Guillermo Ochoa tantos años retuiteando en contra del equipo de la América, es decir, debe haber un contra, bueno, ya no hay forma de ayudarlos, si no aprendieron cuando perdieron selección, y digo aprendieron como, como comunidad, como familia, no sé cómo van a aprender, perder la selección nacional, y luego volver a hacer estas cosas, hoy por la mañana. Te voy a poner, antes de que el campanero me se enfurezca, pero dice, quítela azul, y me pegue, déjame ponerte lo que disculpó el piojo, porque aquí hay que oír todas las voces. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero primero expresar que Cruz Azul nos ganó muy bien ayer, aprovechó su buen balón parado, que tienen bien trabajado, eh, nuestros errores, al haber perdido un hombre por nuestra culpa, ellos lo hicieron bastante bien, no es justificativo lo que pasó ayer, después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión, me pareció que me manejé de muy mala forma, y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el hábito del partido. Ahora sí, hasta el campanero le sonó con todo al fío Guerrera, y a ti también. Un regaño que vino desde las oficinas de Chapultepec, dieciocho, suficiente para esto, y ahora resulta, ¿No? Pues de modo, y le salió barato, ¿Eh? Tres partidos castigados, así que, campanero, por primera vez te reconozco que eres del Cruz Azul, va tú y tu campana a felicitar al Cruz Azul. Eso, van mucho a felicitar a Cruz Azul, sí, que lo pongan en un recuadro, y que lo guarden, porque para que se repita, va a estar en chino. Gracias, Alfredo, gracias. Feliz finito de semana, Pepe. Eh, pues no tan bueno por, ve, ya pues, el que mal empieza la semana al que le anotan cinco goles.